Si tienes dudas sobre cuál es el correcto procedimiento para la recolección de orina de 24 horas, quédate que aquí lo vamos a discutir. En primera instancia el laboratorio debe de proporcionar el frasco adecuado para este fin, el cual es un frasco de al menos 2 litros y medio con una tapadera de rosca hermética, una boca ancha y que se encuentra graduada. Aunque la hora de inicio de recolección no tiene ninguna relevancia para esta muestra dado que se contempla el día entero, por practicidad se le puede decir al paciente que empiece cuando se despierte, sin embargo puede empezar a cualquier hora. Voy a tomar como ejemplo mi caso que yo me despierto a las 5 de la mañana, entonces se le dice al paciente que a las 5 de la mañana esa orina la va a desechar, no la va a empezar a apuntar en el frasco, dado que es la que se formó durante la noche en otro lapso de tiempo. Entonces me levanto a las 5 de la mañana, voy al baño y desecho esa orina en el inodoro, pero tengo presente esa hora porque a partir de ahí en adelante las orinas siguientes, todas las voy a apuntar en el frasco, sin saltarme ninguna visión, ninguna ira al baño y sin derramar nada de volumen, hasta el otro día que me devuelva a despertar a las 5 de la mañana y esa orina sí que la voy a recolectar en el frasco, porque ya cae dentro de mi lapso de 24 horas y ya si aparte necesito una muestra de orina ocasional para un ego, un neurocultivo u otro estudio, tendré que recolectarla después de haber terminado a las 5 de la mañana, por ejemplo a las 7 u 8 que ya son más de dos horas en vejiga, pero no puedo tomarla de la última misión de 24 horas. Una vez culminada la recolección y nosotros como laboratorio al recibir la muestra, debemos percatarnos del volumen y si bien la diuresis normal en el ser humano es de 1 mililitro por minuto y teóricamente el volumen de 24 horas tendría que ser 1440 mililitros, en realidad es un rango muy amplio porque está afectado por muchos otros factores, pero mucho cuidado al recibir volúmenes pequeños de menor de 1 litro en pacientes sin insuficiencia renal, dado que puede indicar una mala recolección, que el paciente tiró orina, que se saltó algunas micciones o bien que en vez de 24 horas haya recolectado de 12. Y esto es crítico porque todas las determinaciones que hacemos en orina de 24, lo valioso va a ser la excreción, no la concentración. Y para la excreción de esos analitos debemos de hacer un cálculo que involucre el volumen de orina recolectada. Entonces un volumen falso va a incluir y vamos a reportar un resultado que no es correcto. Por último cabe recalcar que hay determinaciones especiales como el ácido vanilmandélico, las catecolaminas y otros estudios de especialidad, que vamos a tener que agregar un preservante, más comúnmente ácido clorhídrico, al frasco previamente de que empiece a recolectar. Esto para tener la muestra pH 3. Entonces en estos casos se le tiene que retirar al paciente del contenido de este frasco, que no lo vaya a manipular y que tenga mucho cuidado de que no vaya a tocar su piel. Entonces puede auxiliarse de recolectar el volumen en otro recipiente limpio y después vaciarla en el frasco.